La mañana de este viernes, 14 alumnos de la escuela secundaria número 15, ubicada a un costado del fraccionamiento Villa Magna y un bebé de 9 meses, sufrieron picaduras tras el ataque de un enjambre de abejas. Mira, nosotros tenemos registrados 14 niños que fueron picados por las abejas, algunos traían un piquete, otros dos o tres, afortunadamente ninguno de gravedad, los tuvimos en observación en las ambulancias alrededor de una media hora, unos 45 minutos y a dos se les aplicó medicamento. El comandante de bomberos explicó que no fue necesario hospitalizar a ninguno de los menores. Y en lo que llegaron sus familiares por ellos, ninguno fue necesario trasladarlo de los 14 que tenemos nosotros registrados. Tengo entendido que dos fueron a un consultorio de aquí de la colonia y de ahí trasladaron a una niña a un hospital particular. Los niños explicaron que otro menor alborotó a un enjambre de abejas. Es que estábamos en una clase y entonces yo me sentía mal antes de llegar aquí y le dije maestra me da permiso de irme al salón y la maestra me dijo que no y yo me senté en una piedra y entonces vi que un niño le picó al enjambre y en eso vi a mi hermano y otros niños y gritaron corre y yo corrí y me picó una abeja en un dedo y acá atrás en la espalda. Los directivos de la secundaria 15 se habían percatado de la presencia de una colmena hace como tres días a lo cual pidieron a los alumnos que se alejaran del lugar. Había un enjambre ahí pero nada más que nosotros habíamos anticipado a los alumnos que no se arrimaran ahí y ya nosotros salimos a hacer un escrito ahorita y ya nos llamaron que estaba pues eso ya el desastre pues ya de las colmenas. Después de que un alumno de segundo año molestara a los insectos varios alumnos resultaron con picaduras. Unos de segundo vieron un panal y todos salieron a correr y a nosotros nos avisaron y yo fui la última en salir. Nos llegaron las abejas y me picaron en la cara y tuve que agarrar a una amiga para que no le picaran y también a mi amiga le picaron unas cuantas abejas. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 10.15 de la mañana que fue cuando los alumnos estaban listos para salir a su receso. Como a las 10.15 por así como si ya iba a ser el río. Al recibir el reporte del ataque de inmediato se movilizaron al lugar elementos de protección civil y de bomberos municipales y estatales. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.